Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de los últimos rumores que se han dado en la jornada NBA Mucho Lillard, mucho Harden, los nombres que ya conocemos y de los que más se mencionan últimamente Cosa que vamos a comenzar a comentarnos y antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo Y a ver, desde parte de Hobbs Hype han hecho una especie de recopilatorio de todos los rumores que ha habido en las últimas horas Y vamos a mencionar un poquito al respecto cada una de estas cosas Comentan por allí el mercado de canjes de la NBA ha sido aún más picante de lo que esperábamos este verano Con dos jugadores estrellas potencialmente a punto de ser movidos al momento de escribir este artículo Y dice por supuesto los ojos están puestos en Dame Lillard en lo que respecta a solicitud de intercambio Pero también hay que hablar obviamente de Harden y todo lo que ha ocurrido Y vamos a empezar hablando un poquito del equipo de Philadelphia contando con Maxey En este caso, jugador que pareciera que Philadelphia no tiene muchas ganas de traspasarlo al fin y al cabo Si algo ha dejado claro Philadelphia 76 durante la semana pasada Es que el floreciente guardia estrella Tyrese Maxey no está disponible para ser canjeado Queda por ver si eso es 100% cierto o no Pero hemos recibido varios informes en los últimos días que indican exactamente eso Brian Windhorst incluso lo dijo en un podcast declarando enfáticamente que no hay ninguna chance De que Philadelphia finalmente termine traspasando ni más ni menos que a Tyrese Maxey Ni por Prime Michael Jordan, ni por LeBron James de 25 años, ni por nadie Decía en aquel momento Brian Windhorst Jay Fisher comenta un poco lo mismo He escuchado consistentemente que los Sixers no tienen ningún interés en traspasar a Maxey Y ponerlo en conversaciones comerciales Philadelphia y otros equipos creen que Miami es el lugar preferido para Lillard Y por eso es como que los equipos están dando un pasito al costado Como que no están muy interesados en ir Ni simplemente están esperando a ver qué pasa con Miami Maxey por otra parte no está disponible en ninguna conversación comercial Según una fuente del equipo y Sixers insisten El que el guardia es una parte importante de futuro y por lo tanto no está en ningún escenario Comenta Mark Stein O sea, absolutamente todos los Insiders están de acuerdo en eso Y comparten esa situación Habrá que ver después, obviamente, si todo esto es verdad o no Porque muchas veces también los equipos mienten para subirle valor a un jugador Como para despistar un poquito Pero pareciera de momento al menos que Maxey no es opción de intercambio Podría ser una pose de Maury y compañía para mantener las cosas tranquilas De lo contrario, si los Sixers están tan involucrados en Maxey ¿Por qué no darle la extensión máxima de la que es elegible este verano? Eso también es cierto, o sea, es curiosa la situación Porque por una parte te dicen No queremos traspasarlo ni por Giannis Y por otra parte te dicen No le vamos a dar un máximo Que podría obtener este verano Como lo obtuvo, por ejemplo, Desmond Bain O como lo obtuvo, bueno, en este caso Renovaron también contratos Harry Burton Renovó la Melobol Renovó Anthony Edwards Renovaron todos los jóvenes buenos Del draft anterior, renovaron todos Y la verdad es que Maxey todavía no Draft 2020, creo que fue, si mal no recuerdo La verdad es que Maxey todavía no Y eso obviamente Que uno lo ve con ojos dubitativos Podría ser la pura verdad Maxey tiene ventaja Solskja gracias a su rapidez Todavía tiene solo 22 años Y bueno, todos sabemos que Es un jugador importante Pero ¿por qué no lo renuevan? Si tantos quieren quedárselo Es curiosa la situación de Philadelphia a día de hoy Por otra parte, hablando ahora de Miami Hay que hablar un poquito de Kyle Lowry Dice Miami Heat ha estado en el epicentro De la discusión comercial esta semana Por obvias razones Eso ha llevado a que algunos de sus jugadores Lleguen a la clasificación de rumores comerciales De la semana Encabezados por el campeón NBA 2019 Kyle Lowry Que se ubica en el lugar número 4 Lo último que hemos escuchado En el frente de Lowry Es que los informes sobre Miami Están considerando estirar y renunciar A su contrato Fueron demasiado prematuros Dice Mark Stein Que no es tan así En un momento de la semana pasada Se dijo que existía la posibilidad De que Miami Termine cortando a Lowry Y estirando su contrato En varios años En 5 años o 6 años Se podría llegar a hacer Y bueno Ir pagando digamos Que los libros contables Figuren 5 millones Más o menos al año Yo creo que esa Podría haber sido una opción Si hubieran renovado A Max Struz Y a Gay Vincent Pero como Max Struz Y Gay Vincent se le fueron Y lograron sacarse de arriba A Oladipo Que cobraba como 10 millones Ya la opción de estirar A Kyle Lowry No tiene mucho sentido Digamos Porque no vas a ganar Tanta flexibilidad Ni espacio Ni nada Entonces ya no No tiene demasiada importancia Esa cuestión Y no es algo a tener en cuenta Creo yo Además de eso El Miami Herald Informó a principio de semana Que el Heat Había cambiado su enfoque De encontrar un canje Por Lowry Como parte de las conversiones Para un jugador de renombre Después de considerar Múltiples opciones con Lowry El Heat se ha decidido Por una de ellas Renunciar a extender su contrato En cambio El Heat ahora está enfocado En usar su salario En un intercambio De Lillard U otro posible acuerdo Según fuente de la liga Si finalmente Además Lillard No hubiera pedido traspaso Podrías digamos En este caso Bueno Capaz que hacer Si estirarlo Y eso Porque bueno No hubieras hecho mucha cosa Pero ahora es clave Lowry Lo necesitas a Lowry Porque esos 30 millones Que gana Lowry Son importantes A la hora de buscar Una alternativa por Lillard Son muy importantes La verdad Porque si Podés hacer el traspaso Por Tyler Hickory Y Duncan Robinson Por ejemplo Pero meter a Lowry En la cuestión Da otra flexibilidad Te da otra situación Más a tener en cuenta Si Portland por ejemplo Te dice Bueno yo te doy a Lillard Pero siempre y cuando Vos te me llevas a Narkic Que es una opción Que se maneja a día de hoy Y que podría ser muy factible Bueno Necesitas a Lowry Para eso Necesitas esos 30 millones Más de salarios Para esa situación Entonces a partir de eso Es clave Es clave realmente Que Lowry siga estando Siga estando con el equipo No cortarlo Porque además Le queda un año solo De contrato No tiene mucho sentido Sin embargo Incluso si eso Si ese acuerdo fracaso No se puede descartar Que Lowry sea canjeado El verano No con su salario A punto de expirar Y Miami buscando reducir Su factura de impuesto de lujo Todas las opciones Están por allí Pero la de cortarlo Creo que no La de cortarlo Ya no es más una opción Reitero Capaz que antes De la agencia libre Si hubiera Si Gay Vincent Hubiera aceptado La oferta que le hizo Miami Si nadie te tomaba A Oladipo Bueno Capaz que era una opción Ahora mismo A día de hoy No O sea No es opción Cortar a Lowry No tiene absolutamente Ningún sentido Para Miami Por otra parte Tyler Hero Y esto es muy importante Esto es muy importante Decir verdad Tiene que ser un momento Para el difícil Para el base del hit Miami Hero Si debe ser un momento difícil La verdad Debe serlo Durante Su extensión por 4 años 120 millones Entra en vigencia Durante la temporada Que viene Es la 23-24 Por lo que parece ser El tercer verano consecutivo Hero se encuentra En el centro de conversiones comerciales Y para empeorar las cosas Lo que sigue escuchando Es que los equipos No están interesados En adquirirlo Esto al menos Es lo que indica Adrian Cuneró Que en ESPN Al menos con respecto A los Blazers Dice Los Blazers A ver Vamos a leer lo que dice Dice Los Blazers No están impresionados Con el acuerdo Que le propone Miami Heat Miami les debe haber propuesto A Tyler Hero Duncan Robinson No sé Seguramente se querrán quedar Con Calé O algo por el estilo Y le habrán dado A algunos jóvenes más Vayan a saber El tema El tema Es que Obviamente Sabemos que Lillard Prefiere Miami Pero Miami necesita Si o si Meter a un tercer equipo En la situación Porque Portland No quiere a Tyler Hero Es cosa que hemos comentado Mil veces ya Hero es un mal jugador No Es muy bueno Pero Portland Tiene mucho perimetral Entonces ¿Para qué quieren a Hero? Teniendo a Fernet Teniendo a Scott Henderson Teniendo En este caso También a Shadon Sharp Van a apostar A esos jóvenes Que ya tienen Y que tienen además Con contratos menores A excepción de Fernet Y van a buscar Esas alternativas Digamos Si a Fernet Quieran que no Ya lo conoce Es un jugador medio parecido Y que tiene un contrato Más bajo además Hay que decirlo todo A partir de esto No les interesa Contar con Hero Reitero No porque sea mal jugador No porque sea mal jugador Sino básicamente Porque no tiene sentido No encajan los planes Ellos lo que quieren Es algún 4 O algún 3 O algún pivot joven Algo así Y por ahora La oferta que da Miami No impresiona al equipo Para cualquier intercambio Con Miami Portland Tendría el objetivo De mover a Hero Un tercer equipo Dejeron fuentes A Yahoo Sport Parece Parece que El desafío De los Blazeron Hero Tiene tanto que ver Con el excedente De guardias Combinado Jóvenes de Portland Con selecciones de lotería Como Scott Henderson Shadow Sharp Además de Fernas Simmons Que tiene alto puntaje Como el dinero A largo plazo de Hero Hero ha reaccionado Un poco en las redes sociales Incluso eliminando El equipo de Miami Heat De su biografía De Twitter Si el Heat Quiere encontrar un intercambio Para su principal objetivo Este verano Es posible que deban Encontrar un tercer equipo Para enfrentarse a Hero Su jugador joven Más probado Un equipo Potencialmente interesado Son los Brooklyn Nets Aunque no está claro Si querrían adquirir El endulzante de draft Para asumir el contrato de Hero De hacerse el ecnovato Vencimos como parte De un intercambio O simplemente aceptar Al destacado de Kentucky Porque les gusta su juego Y creen Que puede ser posible Que ayude con ellos A ver Una opción Podría llegar a ser Que Brooklyn De un par de rondas Por Hero Y que al equipo De Blazer En este caso Vaya vencimos A modo de Cuadrar salarios Y ahí bueno Como que medio Que ganan todos Porque a ver Portland se lleva A vencimos Que bueno Es un jugador Que a día de hoy No te va a aportar mucho Pero puede ser Una buena apuesta Puede ser ese Alero a la pivot Digamos que el equipo De Portland no tiene Para ponerlo allí En posiciones más internas Si se quiere Y no deja de ser Un jugador de 26 años Si está dispuesto A dar un par De segundas rondas El equipo de Brooklyn Llevarse a Hero O sacarse a vencimos No estaría mal Y Blazer Se llevaría Digamos en este caso Eso que tanto quieren Que son básicamente Rondas Blazer lo que quiere Son rondas Como cualquier equipo En reconstrucción Es normal Si Miami Te va a dar Un par de rondas Y un par de jóvenes Que podrían ser Jovic Y hakes Te puede dar Esos dos jugadores Digamos Ya ahí tenés Digamos Como si tiran Cuatro rondas O algo por el estilo O dos rondas Y dos jugadores Muy jóvenes Y encima Te llevas un par de rondas Más de Brooklyn Te llevas a vencimos Bueno Me dio como que Vas arreglando Ahí la cuestión No está claro Si el canal Alquiler en Duzante De atrás Para asumir El contrato de Hero Es hacerse de vencimos Como parte de intercambio O simplemente Aceptarlo porque les gusta Su juego Independientemente Hero aparentemente Ha aceptado Que existe una gran posibilidad De que lo cambie A la temporada baja Como ver En el traspaso De Lillard No apogan Probablemente Pero ya lo tiene asumido En este momento Hero está obviamente A sabiendas De que ya Sus días en Miami Han claramente terminado Veremos como resulta esto Pero una cosa está clara Si Miami no cambia Su guardia de alto puntaje Podría tener una situación Incómoda Cuando llegue El campo de entrenamiento También O sea Tendrá que Yo creo que ahora Va a tener que cambiarlo Porque si no Se le va a complicar Va a llegar al campo de entrenamiento Y va a ser fea Esa situación Yo entiendo que los jugadores Son todos profesionales Y todo Pero lo tuviste tanto En situación de traspaso A Hero Que si no Podés hacer un traspaso Por él Finalmente Va a ser Incómoda Por lo menos La situación Hay que hablar también Por otra parte De Harden Y esto es interesante La solicitud de canje Del MVP de la liga James Harden Tomó por sorpresa Al mundo de la NBA La semana pasada Vaya si tomó por sorpresa Aunque hubiera sido Más impactante Si esta no fuera Esencialmente Su tercera solicitud A los últimos tres años También es cierto Independientemente Todo parecía estar encaminado A que Harden Volviera a firmar Con los Sixers De manera rápida Y siendo Lord Tan pronto Como habría la agencia libre Solo para que la estrella Optara por su acuerdo Con el objetivo final De salir de Filadelfia Fue raro la verdad Dos de los equipos Que se han mencionado Como posibles lugares De aterrizaje para Harden Son Clippers y Knicks Es lo que se ha comentado Al menos de momento Lo comentó Wernerowski Y lo han comentado Algunos otros periodistas Eso es ahora Lo que tenemos Sin embargo Las cosas se han calmado Un poco en el frente de Harden Y la solicitud de intercambio De Lillard Probablemente tenga Algo que ver con eso Brian Windhorst De ESPN Informó ayer Que los Sixers Tienen la esperanza De arreglar las cosas Con Harden Y no han descartado Mantenerlo Esta temporada baja Curiosa situación Cuanto menos Brian Windhorst Dice Los Sixers No tienen miedo De dejar que se sepa Que no creen necesariamente Que Harden haya terminado Y que tal vez Todos estaban un poco Manejados por su sentimiento Dice Y un poco entusiasmados Por el estado De las negociaciones Y Harden Y Harden Muy enojado Tomó su opción Que puede que no sea Por eso Dice Pero si eso sucede Tendrán que reparar Su relación Con el escolta Creor de jugadas Quien según los informes Está extremadamente Molesto con Philadelphia Según fuentes Directamente involucradas A la situación De ambos lados El nativo de Los Ángeles Quiere jugar a los Clippers Y los Sixers Están en proceso De discutir El movimiento deseado Harden está Según fuentes cercanas A él Extremadamente molesto Por la forma En la que los Sixers Manejaron su agencia libre Y ha dejado claro Su descontento Con la organización Además muchos creían Que la contratación De Nick Nars Podría reemplazar A Doug Rivers Como entrenador Llevaría a Harden A volver a firmar Pero al final Dicen las fuentes Que una serie De señales silenciosas De Sixers Enviadas a las últimas semanas Obligaron a Harden A perseguir Otro objetivo En lugar de quedarse En el equipo La verdad es que Es curiosa la situación Samami comentaba Por ejemplo Que Morey y Harden No están realmente Ya tan unidos Ya no son tan amigos Como eran antes Y Harden está Muy molesto Y no está para nada Contento con la situación Lo que sí Bueno Obviamente que Harden Es un jugador De un cierto carácter Por lo que habrá que ver Sería interesante saber Quién se le intercambió primero Si Harden O Lillard Que en este caso Es el siguiente jugador Lo que yo les comentaba Anteriormente Y estos últimos días Es que Harden Es un tipo de mucho carácter No te lo va a poner fácil O sea Si hizo esto Y no No lo vas a traspasar Harden va a llegar Al training camp Pesando 350 kilos No te lo va a poner fácil Para nada Así que veremos ¿Qué termina haciendo En este caso Filadelfia? Parece que lo quieren de vuelta Es curioso la verdad Pero parece Que lo quieren de vuelta O sea Que no Pasa que claro O sea Vos pones a Harden En mercado Y no hay muchos equipos Que estén interesados Tenés a Tenés a Nyx por ejemplo ¿Qué te puede dar Nyx? ¿Te darán a Fournier? Junto con alguna cosa más Como para cuadrar salarios Algún joven que tenga por allí No te van a dar a Jay Barrett No te van a dar a Branson No te van a dar a Randall Siquiera No te van a dar nada de eso Te van a dar a Fournier Te van a dar algo Como para que los salarios Estén ahí de la mano Digamos Como para llenar ese vacío Y te van a dar Primeras rondas seguramente Alguna protegida Alguna no tanto Te darán dos o tres Primeras rondas Y ya está O sea No te van a dar mucho más que eso Clippers lo mismo ¿Qué te puede dar Clippers? Norman Powell Covington Y listo Alguna primera ronda O dos como mucho O capaz que saca A Norman Powell Y pone a Ternesman A los dos no creo Que te los den igualmente No va a sacar mucho Filadelfia Entonces Filadelfia Está en una situación complicada Pero bueno Ellos se la buscaron también Ellos claramente se la buscaron Al no renovar a Harden ¿Vos sabés que tenés un jugador así? Lo tenés que renovar Si no es para lío Es para problema seguro Así que veremos Qué terminan haciendo Y por último Obviamente Lillard Que hoy se supo Bastantes cosas de Lillard Llegamos al jugador Al que todos están hablando Esta semana En cuanto a posibles intercambios Lillard Como se ha informado Constantemente durante días El único objetivo de Lillard Sigue siendo aterrizar En Miami Para jugar junto a Butler Y Bam Adebayo Lillard solo quiere jugar Para Miami Heat Dice en este caso Jamcharaña Me han dicho Que tres o cuatro Escenarios Podrían llegar a darse Con varios equipos Por allí Llegando a los Blazers Varias primeras rondas Que se puede dar Un escenario En el que El traspaso sea De varios equipos De varias franquicias Al mismo tiempo Tres, cuatro equipos O lo que sea La idea de Lillard De Lillard Ha sido tan firme Hasta ahora Que ha hecho Que su mercado Sea más pequeño De lo que sería De otra manera Y los dueños De los equipos Se muestran Reacios A darle luz verde A una oferta comercial Importante Por temor A lo que pueda crear Una situación incómoda Si Portland Aceptara la oferta La posición De María Mionada De Lillard Está enturbiando La salida De Oregon Pero en circunstancias Diferentes Mientras que Harden Marcó el ritmo De la NBA En asistencia La temporada pasada Y su par de arrebato De 40 puntos Contra Boston Ayudaron a Filadelfi A obtener ventaja De 3 a 2 En semifinales De conferencia Lillard estaba publicando Actuaciones de calibre Al NBA Antes de que cerrara Su temporada También tiene contrato Por 4 temporadas Más de 200 millones Una apuesta bastante costosa Para que el dueño De un equipo Y la oficina principal Si no hay garantías De que Lillard Esté feliz De unirse a ellos Eso es real también Jam Chania También informó ayer Que la gente cree Que finalmente Lillard Y a mí Es el resultado Más probable Como informó Nuestro Samamic Durante el fin de semana Decía fuente de la liga Indican que Blazers Están considerando Ofertas de toda la liga Para buscar el mejor Acuerdo posible Para ellos Aunque existe La firma de creencia De que un acuerdo Con Miami Sigue siendo El resultado Más probable Se espera que La apertura De Lillard Con su preferencia Mantenga raya A otros equipos Sin la seguridad De que Lillard Estará feliz De unirse a ellos A ver Esto es Habrá que ver Yo creo que hay Equipos que van a hacer Ofertas Igualmente A sabiendas De que bueno Capaz que Lillard Llega Y no va a estar Muy contento No sería la primera vez Tampoco que un equipo Hace eso ¿No? Está claro que no sería La primera vez Imagínense ustedes Que si lo hizo Toronto Por ejemplo Para llevarse a Kawhi A Canadá Por un año solamente Como le quedaba A Kawhi de contrato Me imagino yo Que también O sea Por más que Lillard No es Kawhi Obviamente Me imagino yo Que algún equipo Se irá por él Claramente Se irá por él Pero igualmente Así todos Los equipos Están medio Subitativos De ver que pasa O de ver que hacen Así que Esa es la situación Aunque parece que Estamos en un patrón de espera Al menos por el momento Uno que podría durar semanas Según un reportero Del área de Portland Dice Aaron Fenton Dice Me han dicho Que la saga Lila Razer Hit Podría durar Por lo menos semanas Incluso Por supuesto Que puede llegar a durar Esperemos que Que bueno Se haga pronto Pero podría llegar a durar Lo que haga falta Miami también parece estar listo Dicen por allí Para esperar En este caso Que Portland acepte Cualquiera sea su oferta Por Lila Ya que según informes El equipo ha estado diciendo A los agentes Sobre posibles objetivos De salario mínimo Que por ahora Está en un patrón de espera Esperando que culmine La saga de Lila También Está todo como en stand-by Creo que La situación de Lila Ha dejado todo Como muy quieto No es como que bueno Hasta que no se resuelva Lo de Lila Es difícil que se resuelva Algo más Esa será la cuestión Dice Barry Jackson Una gente Con conversaciones Me ha dicho Que bueno Claro Miami está Está quieto En tema de roster Estoy seguro Que Miami Sabía Sabía De la situación De Lila Y por eso 36 años Todo eso todavía No está claro Pero estamos esperando La resolución De la situación Esa es la cuestión Los 5 jugadores De los que más se habla En las últimas horas Harden Lillard Maxey Algo en este caso También de Tyler Hero Y de Kyle Lowry Incluso Del que se ha hablado Bastante también En las últimas horas A ver que hace Miami con él Pero bueno Como les digo Varios Varios rumores Ha habido últimamente Respecto a la agencia libre Son días un poquito Más calmados La verdad Ya no hay tanto fichaje No hay tanta firma No hay tanto movimiento Ya empieza a calmarse Un poquito la situación Por suerte tenemos A Marley Igualmente como para Entretenernos un poco Pero todo lo que son rumores Y esas cosas Ha cambiado un poquito La cuestión Y se ha tranquilizado Creo yo Que lo de Lila Va un poquito para largo Van a seguir negociando Pero cuando explote Lo de Lila Seguramente Eso será como una especie De dominó Y van a caer Otras cuestiones también Y se va a dar Movimiento nuevamente En el mundo de la NBA Así que veremos Como sigue toda esta cuestión Toda esta novela Y toda esta situación Pero bueno Esos más o menos Son los rumores Que hay en la vuelta De cara a lo que se viene En el mundo de la NBA En materia de traspasos Así bueno Hasta aquí el video Like, suscripción, campanita Si al mismo le gustó Muchísimas gracias Como siempre por haber llegado Hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!